Muy buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Cristina Cifuentes será presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso es ya lo que parece asegurado... ...después de que PP y Ciudadanos hayan alcanzado un pacto verbal. El propio Albert Rivera ha reconocido que las conversaciones van por buen camino... ...y que la candidata del PP se ha comprometido a firmar su documento... ...por la regeneración y contra la corrupción. El líder de Ciudadanos, ante las críticas recibidas... ...ha dicho que al PP de Madrid le ha puesto las mismas condiciones que al PSOE de Andalucía. También ha valorado positivamente que Cifuentes se haya mostrado dispuesta a hacer primarias en su partido. Algunos no comprenden cómo Ciudadanos puede pactar con el PP en la Comunidad de Madrid... ...y también con el PSOE en Andalucía. Los críticos dicen que eso es porque el partido de Albert Rivera carece de ideario y modelo de gobierno... ...pero los favorables aseguran que es la demostración de la transversalidad de su propuesta... ...que se basa en la lucha contra la corrupción... ...en la búsqueda de la buena gestión por encima de las ideologías. El caso es que todos nos preguntamos si este equilibrio le beneficiará o perjudicará... ...en las próximas convocatorias electorales. Quien ya se siente investida en su nuevo cargo es Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid. La candidata de la izquierda radical ha planificado un gobierno municipal... ...en el que tendrá siete concejalías, una más que en la actualidad. El control de la policía y el urbanismo se lo dará a concejales de Podemos... ...Hacienda a Izquierda Unida y Medio Ambiente a ECUO. En Barcelona, Ada Colau también tiene claro que se va a hacer con la vara de mando de la ciudad. Tan claro lo tiene que ya está planificando su toma de posesión. Está organizando una gran ceremonia que parece casi un bodorrio... ...con una pantalla gigante en la plaza de San Jaume y sillas para seguir el evento. Quiere reducir la presencia de mandos militares y también de la iglesia... ...y para minimizar la protocolaria compañía del cardenal arzobispo de Barcelona... ...exige que éste esté flanqueado por un rabino judío y un imán musulmán. Este sábado, los ayuntamientos de toda España habrán quedado ya constituidos. Y a todo esto, ¿dónde está Antonio Miguel Carmona? El PSOE parece haber desaparecido del tablero de juego en estos momentos de pactos y acuerdos. En el Ayuntamiento de Madrid, el protagonismo es para Manuela Carmena. En la comunidad, la cosa anda entre PP y Ciudadanos. En Andalucía, Susana Díaz ya ha conseguido lo que quería, pero nombres como el de Antonio Miguel Carmona... ...Ángel Gabilondo e incluso el propio Pedro Sánchez parecen desaparecidos en combate. Y en el PSOE, piensan ya en las primarias para saber quién será su candidato en las generales. Por su parte, Mariano Rajoy ha descartado adelantar las elecciones. Quiere apurar hasta el final la legislatura y baraja dos fechas, el 22 y el 29 de noviembre... ...para la convocatoria electoral. Lo que sí va a hacer, antes de que finalice este mes de junio, es proceder con los cambios... ...enunciados en el gobierno y en el partido. No ha desvelado en qué consistirán esos cambios, pero lo que ya se han desatado, por tanto... ...todas las especulaciones que pasan por una pérdida de poder de Soraya Sáenz de Santa María... ...en el Ejecutivo y el nombramiento de otro vicepresidente y portavoz. Y quizás el relevo de María Dolores de Cospedal como secretaria general del partido. La verdad es que hoy mismo a Soraya Sáenz de Santa María la hemos visto un tanto nerviosa... ...y tensa cuando el portavoz socialista, Antonio Bernando, le ha recriminado la cobertura... ...que su partido podría estar dando a determinados casos de corrupción. Usted, por ahora, es vicepresidenta del gobierno y portavoz. Y en el desempeño de esas funciones, si tuviese una gota de humildad, reconocería hoy... ...que nunca debió nombrar a Castellano. Que no comprobó las acusaciones de corrupción que había contra él y que lo tuvo que cesar... Es el mayor aficionado a hablar de corrupción a esta Cámara, pero ¿qué quiere que le diga? El menos sindicado vaya tomando decisiones y menos darle lecciones a los demás. Aplíquese el cuento. Está enfadada, Soraya Sáenz de Santa María, está quizá preocupada. Tendremos ocasión de analizarlo. Y les hablaremos también de un videojuego cuya retirada de la red ha sido solicitada... ...por el defensor del profesor del sindicato docente AMPE. Lleva por título Golpea a tu profesor y muestra diversas maneras... ...para que los alumnos puedan agredir a su maestro. La misma página de juegos en internet ofrece otras posibilidades... ...como Golpea a tu jefe o Pégale a tu ex. En fin, queremos conocer su opinión acerca de los asuntos.